Muy buenas a todos, aquí estamos en ReveneSers, que acá en un nuevo partido de MyClub Tenemos ahí un rival con un... Un icono, ¿no? ¿Cómo se llama la mierda esa? Bueno, la imagen de perfil esta que te crea, ¿no? Sí, la imagen es el jugador Un poco rara, fea, pero bueno Igual que el nuestro, ¿no? De guapos anda la cosa Madre mía Noventa y cinco, pero tu equipo y mira aquí y paso yo Di Maia, Puyo Vinko, Di Maia Madre mía, Echmeiderlin El Elías, este, que no sé cuál es, pero será uno de esos Cogea en defensa Pero mira, tiene ahí a Cherisez, Oliveira, Neymar Bueno Está potente arriba y con bandas A ver si no hace muchos estragos, ¿no? En nuestra defensa Que vamos con defensa de tres Vamos a poner estadio de noche Corto, húmedo Y... Uniforme Vamos a ponernos el lila Y vamos pues ya Bueno, venga, que nos vamos a pasar el espíritu por el forro de los cojones Y nos van a meter el 20, mejor dicho Deberías meterlos tú ¿Pero qué pasa? Empiezo a andar No me hace regate Y mi jugador se cae Vámonos 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 He hecho un pequeño cambio de alineación He quitado Iturbe, que le quedaba un partido Le he puesto vidriña Vámonos Vámonos Uff Que estrellazo ha pegado, eh Si, si Bueno, venga, venga Va andando Vamos a probar Vámonos Y se pone vidriña Bueno Me ha regalado Ancon Cogelo directamente A Ancon Si, porque... Si no, ya no se centra Centro es para Ancon Dígame Venga, Ancon a mí o como a mí hubo que entrado por la puta escuadra me prefiero sacarme en corto y jugarme no es lo mío sobre todo porque tú no veis de sobre todo porque no me sale y no vino la centro no lo hacen todo como vas a ir vale no ha quedado corto ahí vamos a las tenemos el pase que se veía y vamos y vale bueno o ni más no querido tenía que haber hecho el regate antes de cogerla bueno justo al tocarla venga, venga, venga que buena esa esa ya no la estén recuperada y la regalamos casi que tenía el joystick ya ha cogido para hacer un regalo pero no sé qué hacer madre mía, no lo veo yo muy fino, empieza a tirar recto hay unas cuantas veces vamos jamón vamos jamón vamos jamón pero sterling por qué no se la ha puesta, eh no sé, se me ha puesto a acabar joder tío, se aquí di corre un poquito más que la tuya vale mientras que sus contras sean así y no tengan peligro, no? está muy bien pero si yo se la monto ojo que la montamos ojo seguro al efecto medel, sacala, vale ojo a sterling o sterling de rayada ya tío de primeras no te pongas a controlar con un loco ay tío, qué empujón eh, construcción no, cubro el pase madre mía lo había cubierto pero... el portero se lanza, eh madre de tío te la intenta robar? si me dices que me la intenta quitar con las manos y me la quita, vale vale, sterling ay, que se le va tío, pero que se le va a la pelota así de esa manera me encontraré a ver, Manolas no, 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 no peligro, peligro sacarla tío, menos mal menos mal, tío, vinco gracias para nuestro equipo te tienes que venir a mi me da igual que falles eso una vez jajaja pero bueno, pero bueno madre mía, que paradón pero ahí empezó a salir todo el mundo oscabani para varias no, que mal vale si y la y la banda no madre mía, madre mía joder ay, si era buenísimo le pegamos no me deja tirar a base de mierda a base de mierda toda la jugada, eh por eso no ha pitado fuera de juego ni nada porque la está recuperando de rebote si no, Cavani estaba fuera de juego pero vamos todo el día ahí la perdiste, la recuperaste y te liaste y uff menos mal, yo vinco yo vinco para taparlo madre mía, que la próxima me la va a meter por llamarlo para taparlo ha pasado por delante de él no se la ha quitado si, si, o sea, yo he soltado ya ahí lo de presionar porque ya me lo había llevado pero bueno ojo vale y seguimos con la banda seguimos madre mía, madre mía mira, vamos 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 Neibar no, no tiene verdad con R2 el gol porque es la pegar a reventar ahí estaba esperando ya que tiras el sombrerito eso la de Neibar tiene que haber metido normal a R2 y a sacar de centro el muchacho vale, Crondelli que es buena con caño aunque no la llevamos ahí de rebote un poco un poco bastante y ahora otra vez Cavani que iba a decir es el dios de los rebotes pero nada ni así hombre, si lo metiese así como lo le importa va a ganar está claro que sería un delantero todo vale, Crondelli que buena y ahora si ahora si Neibar si con Neibar no, no, con Neibar no con R2 es que hay que hacer eso con Neibar y bueno, sobre todo con Neibar quiero decir pero con cualquiera le das con R2 si va a ser gol o sea, es muy difícil que te la pare es que precisamente ya se va a acabar no eh, va a intentar reventar R2 no le des corners a que me bueno empata empata no que no le va a dar estaría un poco complicado pero uff Crondelli chaval la que ha sacado Crondelli es el nuevo dios eh o sea está ahí junto con Sterling y Jamón es que está al lado de Jamón se lo ha pegado todo es que al final claro, el tribote que tenemos ahí que tenemos eh jamón Rondelli y Sterling en media punta se crean se ponen a crear ahí y vamos ni ni esta es un mejor el tiempo la verdad es que los parió vaya a dos y Sterling eso que no es supongo que será vuestra en rojo porque recupera todo lo que todo recuperable va aún ¿dónde va? de abajo a ver no la liemos vamos ganando 2-0 es que se me va venga, 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 venga venga, venga, venga vamos ahora no no niña vale, vale es que tampoco ha creado peligro así muy o sea en verdad las dos que ha fallado con Jovinco eran de gol mira Godín mira Godín vamos Godín y Neymar se asocian que no veas eh ya en otro partido hace cuatro episodios o así o tres incluso se marcaron dos golazos esos dos es que mira vamos Cavani vamos Cavani ahora sí ahora sí Cavani ahora sí madre mía que la saca hay que darle chance hay que darle tiempo hay que darle tiempo es que te has dado cuenta que es tanto dormido subdefensa o sea vale que lo que peor tiene es la defensa pero tampoco son jugadores de cincuenta de media como para que hagan esas cosas y nos saca espíritu de equipo no entiendo será que está en su mala racha y el juego quiere que pierda y se le descolocan o o lo mismo tiene apuesto marcajes o algo algún jugador es que mira chaval bueno ahora es que mira como te la quita ojo Sakiri Sakiri otro de los que siempre están ahí no se le nota pero en verdad siempre curra madre mía Neymar no porque no darla se tendría que adquirir el jasta pero bueno claro me gusta mucho leer un triángulo hay que decirlo por si no se había notado claro o sea que tú eres de los que pegan pelotazos no me has visto se han mirado los goles vamos control de mierda ojo control de mierda pero la gente hace como que el balón ahí no está eh vaya palomita Díaz Filsón a ver Godín no te vaya para atrás seguir abriendo bolas y esas cosas pero vamos a pocas cosas cambiar ellos del equipo eh porque el equipo que tenemos me encanta qué buena qué buena esa productura no te dejaron en estos tiempos del mundo y no hay más va echado para la dicha para adelante madre de dios ahora Sterling va tan chetado que se le va a la pelota no lo no me das cambio madre mía no me das cambio porque va 4-0 y no hace falta pero igual alguno le venía bien pero para que aprenda más que nada me va a pegar una pata en la mano o jamón o jamón o para Sterling o para acabar y ponselo abajo o derramó la tío no sabe no sabe o sea no sé si has perdido algún momento si no está bien el gol eh si se ha perdido cuando después del regate de jamón me está sacando todo el rato igual el tío que tiene que estar hasta agua de sacar de medio campo y lo peor es que me regatea torran porque tirar recto parece fácil y difícil pero ojo eh que cuando quiere el juego no te meten la misma trayectoria y no se la puede quitar madre mía si es que está todo el rato solo el mismo no se si es que te ha puesto a cabana y ahí marcar ¿qué? madre mía la defensa como se nos adelanta ahí para cortar venga 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 no es que no no es que no ahí vamos Akiri buena que bonita que bonita vamos Akiri y ahí vaya mano quería tirar con el redor para asegurar el brazo oh que bonito oh que bonito mira crondelli y pegará madre mía que mal no es que yo lo había visto yo también lo de crondelli yo que madre mía jamón ay que mal ahí pero la recupera la recupera la corta toda la contra eso sí ahora ya partió una pierna pero eso no pasa nada eso no se ve ojo uuuh que el defensa que estaba ahí se tumba como no 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 así me da igual ojo ojo Cavani madre mía el pase no sale de a manual yo pero el pase mío quería decir uuuh madre mía que parado en esa estación ahora que no se le necesita se está haciendo se ha acabado 5-0 o sea ahora es cuando ha tirado no también pero en partidos de estos que mete esto lo que quieres y más es cuando se le nota más al portero nada es como darse de cabeza con el muro oh que bonita no hombre y no hay más no de falta decir que dios que se ha liado se le lían las piernas ya uuuh la trampa y verás el joven con no hay problema el 0 para el valle ahora a tirar ya traía una mierda madre mía godín como está está cortando lo que no está escrito que si habrá jugadores que me gusten no que me toque me van a gustar más que de lo que tenemos pero yo que sé es que como funciona ahora mismo el equipo es que como funciona ahora mismo el equipo vamos a un nuevo golazo o no me dio los rebotes unos cuantos y nos hemos llevado en este partido si bueno yo más que nada yo no tanto Nelly tío te adelantan ya estas quemado que no puedes y yo vengo quiere fallar uno más no vale ahora se estaba llevando los rebotes eh si que cabrón en ese segundo se ha llevado uno alges bueno nada un pequeño repaso y para casa me llevan un 8 yo no sé por qué si tiene que tener todo el equipo un 7 hombre jamón un 5 con 5 por qué vamos a ver por qué es negro que me lo explique alguien bueno con esto ya ascendemos creo pero bueno jugaremos por jugar ahí fuera de cámara ¿no? que hace ya que no jugamos y ahí es donde más jugamos a golazos aquí pues empezamos más ganar que otra cosa y no es termi que se ha chetado un poquito en pase bombeado lo que a ti te gusta hostia chaval como voy a meter los pelotazos nos acercamos a los 570 iba a decir a los 600 pero no si si nos acercamos si un poquito ah pues mira falta un puntito en 3 partidos para ascender ahora voy a decir la frase mágica es malo será que no lo consigamos y tu vas y lo dices dicho esto seguramente perdamos los 3 siguientes pero bueno nada vamos a despedir este episodio aquí espero que os haya gustado y hasta la próxima adios chau x